Un verdadero milagro sucedió en la esquina de Colón e Independencia. Parte de la estructura ubicada en el techo de la entrada de un banco se dio y se vino abajo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana y según testigos, una pareja salvó su vida porque le avisaron del desprendimiento y por pocos segundos no les cayó encima. La construcción, data del 2001, 11 años después, dijo basta y las casi 2 toneladas de ladrillo hueco, cemento, hierro y mármol terminaron en una de las veredas más transitadas de la ciudad. Han conmocionado la parte de la estructura que con el tiempo ha habido este desprendimiento. Pero evidentemente los hierros están cortados y esta es una obra del año 2001 que estuvo profesional, que estuvo construida bien, pero digamos evidentemente cuando algo pasó, cuando sacaron los carteles que hizo que esta parte se viniera abajo. La verdad que es un masizo de mampostería y hormigón junto con el revestimiento muy importante. ¿Va a continuar cerrado el paso durante estos días hasta que se revise toda la estructura? Sí, ya vinieron inspectores de obras privadas en el cual ahora sacaron fotos. Vamos a ver el informe que tienen y seguramente vamos a revisar el resto de la mampostería que está sobre el voladizo. ¿Puede ocurrir lo mismo con algún otro tramo? Calculamos que no, lo único que, digamos, hasta ahora se lo ve, no hay fisura, pero bueno, vamos a tener que subir a la cubierta y ver un poco más en detalle cómo quedó la otra parte, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver. Gracias. Gracias por ver el video.